... Bien, estamos en diálogo con Daniel Miniti. Bueno, Daniel, hoy una jornada aquí en el SIC. ¿En qué consiste? Sí, ¿qué tal? Muy buen día a vos, Luis. Muy buen día a toda la gente de Gigacom. Hoy, con la presencia de la gente de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Agrarias, hoy en día, venimos a acompañar una capacitación en árboles frutales para su posterior utilización. Así que, bueno, acompañando a la gente de la Facultad con un grupo importante de productores, no solo de San Javier, del Departamento Garay, del Besia, de la Comuna de Alejandra. Así que, la verdad, acompañando estas iniciativas que las consideramos vitales, como puntapié para aquellos productores que estén desarrollando algún tipo de actividad, pero que, además, otros lo quieren incorporar a su economía y que lo puedan utilizar y que es mejor que tener especialistas en el tema que puedan acompañar la temática dentro de un proyecto de la Universidad. ¿Cómo está la región en materia de árboles frutales? Mirá, nosotros, el año pasado, bueno, y la gente de los chicos de la Universidad pueden tener algún otro dato, nosotros, el año pasado, empezamos a elaborar un programa que se llama Arbolar, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que pensamos el año que viene tenerlo ya en funcionamiento, donde detectábamos uno de los grandes problemas que tenían era que, primero, las especies frutales que había existentes ya son muy viejas, no quiere decir que la fruta ya esté, sea de mala calidad o que dé menos, y la otra que se han disminuido en gran proporción de lo que había antiguamente en la zona, no solo en el departamento de San Javier, esto es un pequeño relevamiento que hacíamos a nivel provincial, y una de las formas que nosotros veíamos de combatir esa falta de especies de árboles frutales era dentro de este marco del programa, acompañando con los agricultores familiares a la plantación de estas especies, y además que aquellas familias lo puedan utilizar para consumo humano, y aquellos que lo utilizan con fines comerciales que también lo puedan hacer. También, ¿cómo que va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, un saludo a la audiencia. Bueno, acá estamos, como decía Daniel, en un proyecto de extensión de la Universidad del Litoral, que trata sobre el objetivo del fortalecimiento de proyectos productivos de pequeña escala en cuanto al cultivo de frutales tradicionales, digamos, y el aprovechamiento de frutales nativos también, de especies que producen frutas nativas, que tenemos varias en la zona, desde una perspectiva de la economía social, digamos. Y bueno, para eso presentamos un proyecto de extensión en la universidad, que fue financiado, que surgió como una idea original en la cooperativa de pequeños productores de Alejandra y Zona, con un grupo de dulceras que se llama Reflejos de Sol, y bueno, mediante la articulación que tuvimos con la Secretaría de Agricultura Familiar, particularmente de la mano de Matías y de Natalia, vimos que era posible y que era necesario extenderlo, este proyecto a la ciudad de San Javier, Elbecia y Zona, digamos, porque compartían muchas de las problemáticas. En cuanto a la tierra de la zona de la costa, ¿apta para qué está? No, es, en general, es buena, digamos, para el cultivo de frutales, y además acá tiene una particularidad que es un microclima, digamos, bastante benigno para la agricultura en general, pero sobre todo para los cultivos intensivos, porque, por ejemplo, hay mucha menos intensidad de helada que si nos vamos más para el oeste, digamos, por la influencia de los ríos, digamos, lo cual es muy ventajoso, ¿no?, para el tema de la producción de frutales, digamos, porque las heladas, si caen en época de floración, repercuten directamente sobre la productividad, ¿no es cierto? ¿Hay interés por parte de la gente? Sí, la verdad que tenemos una buena convocatoria, o sea, superó nuestra expectativa ampliamente, y la verdad que, bueno, eso tenemos que agradecérselo a los chicos que estuvieron coordinando acá, de la Secretaría, a la gente de la Municipalidad de San Javier, y a la comuna de Elvesia y de Alejandra, que apoyaron esto, ¿no? ¿Los temas que se tratan hoy? Bueno, como te decía, yo pertenezco a la Cátedra de Cultivo Intensivo de la Facultad de Ciencia Agraria, del litoral, entonces, desde ahí trabajamos, bajo, inicialmente, digamos, fue un proyecto que introdujo el director de la Cátedra, Gariglio, digamos, el ingeniero Gariglio, digamos, tratando de incorporar frutales que sean aptos para esta zona, frutales tradicionales que sean aptos para esta zona. ¿Ese es el tema principal? El tema principal son los frutales tradicionales y, además, las especies nativas que pueden ser utilizadas como frutales, digamos, y que ese es un trabajo que viene haciendo desde hace tiempo el programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa que dirige el ingeniero Pensiero. Y, bueno, se hizo, digamos, nuestra línea de trabajo es compartida entre la cátedra y el programa, donde trabajamos en especies frutales tradicionales y en la búsqueda y revalorización de aquellas especies que utilizaban anteriormente los pueblos originarios y que después, bueno, fue pasado ese conocimiento a los chacareros y que hoy por ahí está un poco desvalorizado. Nuestra idea es valorizarla desde el punto de vista científico, haciendo estudios de su calidad, de su productividad y, bueno, extenderlo esto a la comunidad y fortaleciendo esos emprendimientos desde ese punto de vista porque, como decíamos hoy, digamos, un dulce de durazno o de ciruela se puede conseguir acá, en Córdoba, en Mendoza, en cualquier lado, pero un dulce de Ubajay, por ejemplo, o de Brucuyá lo va a conseguir solo en la zona donde crecen esas especies o de Niangapirí, por ejemplo, que es una especie muy conocida en la comunidad boscosa, se van a conseguir ahí y esas frutas y esos dulces no tienen nada que enviarle un dulce de arándanos, por ejemplo, en cuanto a calidad. Y esto lo trabajamos desde la perspectiva de la economía social, por eso hoy también participa Julio Loseco, que es del programa Economía Social y Solidaria de la Universidad, que, bueno, esta es una... la economía social se basa en principios de asociativismo, solidaridad y cooperación entre los emprendimientos productivos, entre los individuos dentro de esos emprendimientos, buscando una organización colectiva que permite insertarte mejor en el mercado. ¿Ustedes les enseñan desde la plantación hasta la cosecha? Sí, la idea del proyecto es esa, dura dos años y, bueno, este año es este primer taller hablar sobre la planificación de los frutales, digamos, de los tradicionales, qué especie para tener, por ejemplo, si tu objetivo es producir todo el año, bueno, qué especies tradicionales tenés para producir una ventana de todo el año, qué especies nativas podés aprovechar y eso desde el punto de vista de la economía social, cómo vos planificás tu emprendimiento desde la perspectiva de la economía social en la cuestión organizativa, digamos. Y después tenemos planificado tres encuentros más donde vamos a hacer foco en la parte agronómica, en qué cultivos, cómo se cultivan, los cultivos tradicionales que las necesidades que fuimos relevando fueron mamón, higo y cítrico, fueron los que más tenía interés la gente y algo de hortícola y desde el punto de vista de la economía social vamos a hacer foco en comercialización, costos y asociativismo. Está bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en esto y difundirlo. Fue una producción de Gigacom.